Estudio Contable Alizares te ofrece los servicios de asesoría y consultoría a instituciones privadas en asesoramiento tributario y laboral, con trámites de inscripción ante el Servicio de Impuestos Nacionales, presentación del libro de compras y ventas IFA a través del CIAT, declaraciones juradas a través de la página virtual, envío de formulario 605 versión 5 al Servicio de Impuestos Nacionales, llenado de formularios ante las AFPs, elaboración y liquidación de planillas de sueldo y salarios, facturación virtual, bancarizaciones, informes económicos, formularios de transferencias, registro y actualización a funda empresa, elaboración de estados financieros y auditoría de estados financieros. Nos ubicamos en calle Oruro, número 153, al lado de Impuestos Nacionales, contactos al número celular 738-62-333, o escríbenos a la dirección electrónica, contador barra baja, 777-7, arroba hotmail.com.